hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos la ford super van de tan solo 1400 cb battle record del mercedes amg gt 13 en path horse con esta vuelta colosal y bueno la vuelta de román dumas a lo mando de la furgoneta de la atómica furgoneta totalmente eléctrica ford no tiene desperdicio y bueno recordemos que para la nueva versión 2020 para la nueva versión 2024 del gran premio de australia fórmula 1 que será precisamente la tercera fecha de la nueva temporada que empezará esta semana este fin de semana este coche va a dar este mismo coche va a dar una va también a hacer una exhibición precisamente en albert park en melbourne con motivo de ese gran premio y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno en el año 1971 ford tuvo la loca pero genial idea de promocionar su furgoneta con la creación de un prototipo con esteroides que sacaban el lado más deportivo de este tipo de máquinas y bueno es así como nació la historia de la ford super van de que la marca automotriz del óvalo azul rescató hace ya algún tiempo ahora con ahora en una versión totalmente eléctrica con la super van 4 del año 1022 y bueno podría quedarse en un simple ejercicio luciendo o sea podría quedarse en un simple ejercicio de lucimiento y promoción como aquel space con motor de fórmula 1 pero en lugar de eso ford performance le puso la puso a correr y batir récord con la evolucionada super van 4.2 que incluso ha participado con bastante buenos resultados la en la última versión del país big international hill klein y bueno con esto la firma automotriz multinacional americana siguió sacándole partido ahora como ahora como se descubre hace algunas semanas con larga gira por australia que llevará por las mejores pistas y competencias del país las antípodas antípodas entre ellas fat car que celebró su su famosa carrera de su famosa competencia mil kilómetros y bueno un evento que ford performance se aprovechó con el propósito batir un récord con la super van 4.2 transformando transformando transformándola en el vehículo cerrado que más rápido completó una vuelta a este a este circuito australiano y bueno y lo más curioso es aquí también y lo más curioso que es aquí donde también tuvo una competencia la super van fue una fue una de la fue uno de los dos coches que se presentaron en las 12 horas de horse hace ya dos fines de semana dos fines de semana atrás con el propósito batir el récord de vuelta para un automóvil con carrocería cerrada en el legendario circuito de mont panorama y bueno una un mercedes modelo amg gt3 modificado que eliminó cada una de las limitaciones potencia y peso de reglamento para con para la competición agregó aparte de su un alerón un alerón móvil un spoiler móvil que replica el DRC la fórmula 1 para reducir resistencia al aire en la recta con solamente presionar un botón y bueno con estos trucos este gt3 potenciado estableció un récord durante el fin de semana competencia de 12 horas en tan solo unos 56 60 muy por encima de la vuelta de la pole position de 121 98 de un de un coche gt3 homologado a que aquel mismo fin de semana y bueno como sabemos pero ford contraatacó con su modelo super van 4.2 una semana después aprovechando un fin de semana de competencia supercar en este mismo circuito y bueno con el veterano caza récord el francés román dumas dos veces el ganador de las 24 horas de le mans y de actual dueño del récord de paix peak entre otras cosas marcó marcó su vuelta luego de la clasificación de supercar si bueno estaba aquí ya vuelta fue de 1 56 32 una décima por delante del del coche de la marca mercedes y el nuevo récord para un automóvil con ruedas carenadas en este trazado y bueno luego de este nuevo récord es bad horse establecido como ya se descubrió hace algunas semanas ford va a llevar esta este modelo al gran premio australia fórmula 1 melbourne en una gira por este país que no se sabe si será el final de la vida activa de esta super van y bueno lo que sí se sabe que ford tiene planeado volver a la paix peak para este 2024 y con artillería renovada con un vehículo que describen como algo nuevo como como algo nuevo un coche capaz de mostrar que los que los vehículos totalmente eléctricos pueden hacer y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao